Bueno, primero de todo decirles que aquí en Sima lo que estamos es viendo cómo la actividad económica está mejorando, lo está haciendo en todos los sectores, lo está haciendo en la demanda, en nuestro departamento, en la demanda del transporte. En estos últimos meses ha subido la demanda incluso de cercanías y la economía se está empezando a recuperar. Yo creo que lo más importante en este momento, además del apoyo al sector que hoy estamos aquí y que nos están comentando todos ellos que hay mucho movimiento ya, que se está empezando, hay muy buenas ofertas y se está empezando a comprar más que se hacía antes, que se están concediendo dinero para poderlas comprar. Nosotros desde el departamento que yo dirijo, lo que estamos trabajando, como saben, es en dos líneas fundamentales, es la política de alquiler y la rehabilitación de viviendas, además de apoyar al sector. Pero estas son las dos líneas con dinero público, para que se me entienda. Con dinero público lo que se está apoyando fundamentalmente es el alquiler, la política del alquiler para las personas que menos tienen, para las familias más desfavorecidas y también la política de rehabilitación. Saben que en España hay muchas viviendas, 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años y por lo tanto el plan de rehabilitación de eficiencia energética lo que va dirigido es a que las casas tengan aislamiento térmico, que el consumo de energía sea menos contaminante y sea más bajo, que tengan buenas condiciones y especialmente estoy pensando en personas mayores que a veces no tienen los requerimientos de aislamiento de calor y de frío. Gracias.